Tanto como junta directiva, cuerpos técnicos, jugadores, solicitaron eso y eso se está sacrificando y está haciendo la forma que todo lo salga bien para la comodidad del jugador y del cuerpo técnico. ¿Qué partidos mantienen la comuna? En los partidos no han habido lesiones graves que se descarten, entonces ahorita el equipo está al 100, concentrado en la final.